Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? A nada de ser Papá Noel, soy Papá Noel. Ya llegó Navidad, chicos, me encantó esto, todo rojo, no hay mucho, contra la envidia, contra qué miras están las botas. ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo está la gente de vestuario? Carlita, beso a toda la gente de maquillaje peinado. El canal es lo más, así que estamos felices. Tengo un programa tan largo que no sé si te lo puedo explicar, porque tiene de todo. En un ratito vamos a recorrer con Hernán Lirio Calafate, lo amo vino, así lo veo detrás de cámara. Llega el Economan, ¿vieron cómo están subiendo las cosas? Uy, Dios mío, le vamos a hacer un par de preguntas y también vamos a estar conversando con Jimena Latorre. Los signos, me envió por mi cumpleaños, soy Ariana, me dijo vos tenés que leer esto, estoy ahí prendida, así que en un ratito Jimena Latorre, pero ¿cómo arrancamos? Como corresponde. Bien arriba, uno de los actores más solicitados de la República Argentina, que más quiere la gente, siempre hace de malo, le voy a preguntar si tiene algo de malo, es un grosso, él está acá, está en el sillón, Luciano Cáceres. ¡Salud! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Pero, te veo desde los nueve años que arrancaste la carrera más o menos, porque empezaste, ¿no, chiquito? Bueno, sí, empecé a estudiar muy chico y a los once a hacer teatro independiente, luego cine independiente y bueno, después todo lo que ya conocen más o menos. Pero vos, desde muy chico tenías como la vocación, esto de, lo tenías en la sangre ya. Bueno, fui marcado a fuego, no sé si conocés la historia, la conté muchas veces. Yo sé que la contaste muchas veces, pero la amo y aparte quiero que la conozca la gente, viste que el público se renueva, así que contémosla desde el principio la historia. Bueno, mi papá tenía un teatro independiente, laburaba además en la Municipalidad de Buenos Aires, un laburo de oficina. Él, de lunes a viernes, vivía en el teatro, o sea, sacaba los colchones debajo de las tablas y mi madre era compañera de trabajo de él, los dos casados con otras personas y mi madre se ve que no solo fue a conocer el teatro del compañero de trabajo, sino que pasó por esos colchones, tuvieron el acto y yo fui concebido literalmente en un escenario. En un teatro. Exactamente. Pero pará, ¿y en el escenario? Porque dormían ahí. Sí, porque mi viejo dormía ahí. ¿Dormían en el escenario? En los colchones. Ok, lo que yo te pregunto es, ¿tus viejos vivieron siempre juntos o vos? Siempre. No, no, desde ese momento... ¿Se enamoraron? Sí, de que mi mamá quedó embarazada, se separaron de sus parejas, o sea, mi papá de la mamá de mi hermano más grande y mi mamá no tenía hijos y estuvieron juntos hasta que mi mamá falleció y mi papá nunca más después armó. Fue muy potente, 25 años de amor intenso y precioso. La vara muy alta, ¿eh? Porque te juro que se miraban como novios, se deseaban, se acompañaban preciosos. Y a los tres años, yo lo acompañaba a mi viejo, que mi mamá también lo acompañaba a un monólogo que él hacía. Mi viejo fue actor, director también. Y me sentaba en la platea y me sabía de memoria el monólogo. ¿Tres años? Sí. Vino una acomodadora, me sacó de ahí y me llevó a Bambalinas para que conozca a la gente. Es como ese lugar que estás entre cajas en el escenario. Entonces yo veía a mi viejo y veía al público como estaba mimetizado con lo que mi papá hacía. Y me di cuenta que ese era el lugar en donde me quería quedar. O sea, vos tenés un registro de que a los tres años vos elegiste tu vocación. Sí. Y a los nueve empecé a estudiar y a los once a hacer las primeras participaciones. Así como niño en alguna obra independiente y eso. Qué groso, ¿no? Me encanta mirar. Hermoso. ¿Qué sé yo? No solamente me parece hermoso, sino que la historia de amor prohibida al principio. Pero pará, esto me lo enteré a los 16 años. No, pará, porque eso es toda una historia. Pero como arrancamos con tu carrera y arrancamos los tres años, yo tengo un tape de presentación que es para mostrarte un poquitito de lo que has hecho. Falta mucho. Pero esto es Luciano Cáceres, Según nada que ver. ¿Cómo voy a dolar la muerte a mí y a mi papá si a mí nunca me quiso, mamá? ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué nunca me quiso mi papá a mí, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me quiso mi papá? ¿Por qué, mamá? Perdón, veo que seguís tan exaltadito como en el secundario. Vos seguís siendo el mismo p***o tú. A mí me hablas con respeto, mamá. A mí me hablas con respeto. ¿Qué es mi casa? Andate de acá, no te quiero ver más. No te quiero ver con mi hijo, con mi mujer, con nadie. Bueno. Gala, attack. Gala, attack. A ver, attack. A ver, perdón. Attack. La pichila. Lleva pilotes de equipaje. La pichila. Bueno, estuve viendo el crecimiento de Royal Canarian y estoy muy interesado en comprar esta empresa. Vos no me engañás, flaco. Vos sos el desgraduado que salía con la duplá, que decías puti troll y mi poratito. No, yo quiero hablar con él porque a mí no me explicaron que esto iba a hacer así. Yo vengo acá, me encuentro con un tipo que no se estudió la letra, el que estudió el personaje. Dije, hoy me levanté pensando que era empresario y que quería venir acá a comprar rosa al canario. ¿Y me hacen esto? No. ¿No pudieron conmigo? ¡No van a poder! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¡Para el caraco! Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la orga. Quieren matar a Firmenich y al resto de la conducción. Y si no lo hago, se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, ¿no? Eso depende de usted. Y llamar ya a la prensa, a los organismos de derechos humanos. ¡Muevan el culo, mi hijo de mal! Yo nunca te amaré. Yo no te amo. Muy bien. Quédatelo. Pero nunca vas a saber dónde está Lenka. ¡No, Julio, no! ¡Julio! ¡No! ¡No! ¡Julio! ¿Vos me vas a odiar cuando yo te cuente lo que te tengo que contar? Mírame. ¿A vos te parece que yo te puedo odiar con lo que siento por vos? Te amo, Rita. Pero ¿viste cómo es el amor? Acá estamos. Otra vez juntos. Muchas gracias. ¿Qué se siente verse? ¿Qué te pasa cuando te ves? Mucho no me gusta, pero... ¿No te gusta? ¿No te sentís cómodo? No, no es que no me sienta cómodo. Sino que... No sé, hay algo en el ego que... Pero sí me trae muchos buenos recuerdos y todas oportunidades importantes y compañeros de los que aprendí un montón. Y en paralelo momentos de la vida, ¿viste? Que vos decís, ¿y esto qué estaba haciendo acá? Y esto... Y mi hijita tenía un año y acá todavía no era padre y no sé qué. Es eso. Porque uno pasa mucho tiempo con estos compañeros, ¿no? En una tira estás 10, 11 horas viviendo con un rato de tu vida recortado ahí. Compartiendo con ellos, ¿no? Sí. Y esto que contabas recién, vos te enteraste de todo lo que sucedió en tu familia a los 16 años. Sí, de casualidad. ¿Y cómo? ¿Pero cómo de casualidad? Voy un cumpleaños y me encuentro con una prima porque uno cuando es adolescente va de un cumpleaños a otro. Me encuentro con una prima y dice, ¿Estás haciendo teatro? Sí. Y claro, era imposible que no hagas teatro. Bueno, sí, mi papá hizo teatro. No, no, pero vos fuiste concebido en un escenario. ¿Cómo? Sí, tu mamá estaba casada con un ingeniero y lo engañó con tu papá. Y tu papá estaba... ¿Cómo? Y ahí fui a mi madre y le digo, mamá, ¿es verdad que vos estuviste casada? ¿Qué pasó esto? Todo me decía, sí, 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 sí. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque nunca me lo preguntaste, me contestó. Algo así, ¿viste? Los secretos de familia. Y ahí entendí un montón de cosas, ¿no? Porque había algo anterior a mi decisión, que ya estaba marcado. Pero porque vos tenías un nombre y apellido diferente. No, 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 eso no. Tenía mi nombre, siempre tuve mi nombre y apellido. Ah, está mal. Entonces está mal en... No, 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 lo que pasa es que ese señor que fue marido de mi mamá, como estaba casado con mi mamá y mi mamá quedó embarazada, hubo un tiempo que pensó que era de él. Entiendo. Y no lo aceptó. Ok. Cuando a los 41 años aparece, como reclamando la paternidad, me hago un ADN y no tenía nada que ver con este tipo. Ahí está. Ahí está la ADN. Ahí se entiende. Porque vos sabés que estaba como, no entendía el porqué. Sí, pero bueno, igual fueron 45 días que me cuestioné todo, porque ya mis padres estaban muertos y en ese momento, obviamente, toda la familia se dividió porque se enojaron mucho con ellos dos. Claro. Después, todo se arregló porque de verdad el amor era un amor real y armaron un familión y una historia preciosa, mis viejos. Pero en ese momento, siendo los dos engañadores, se enojaron toda la familia, ¿no? Mirá que... Y tu mamá nunca te lo contó. No, hasta los 16 que le pregunté no. Mirá, igual fue lindo que te diga la verdad. Nunca me lo preguntaste, ¿por qué te lo tenía que contar antes? Igual me imagino que era... Un secreto de familia. El acto fue desprolijo, pero la historia de amor es preciosa. La historia de amor y que vos... Yo también leí esto de que en tu casa faltaba plata, pero como había tanto amor, realmente nunca lo sentiste. No, no, nunca se notó nada, ninguna falta. Y mi vieja, sin tener nada que ver con el arte, solo acompañándolo a mi papá, todo lo volvía arte, todo lo volvía precioso, todo era un evento, todo era una fiesta, todo era alegría. Sobre todo mi vieja pasó por una enfermedad y todo, y nunca nos hacía notar ese sufrimiento, padecimiento, siempre... No sé... Como que le ponía arte a todo, ¿viste? Claro, y porque ella debería ser una gran artista, acompañando a tu padre. Y esto que dijiste cuando llegaste, te sentaste, dijiste la vara muy alta. Claro, después de vivir con tus padres que se amaron tanto y tan profundamente, que esto decís, empezó como un amor prohibido, pero fue tanto el amor que tuvieron que estar... Y se acompañaron mucho y pasaron cosas. No, no, presión no, pero de verdad, o sea, tengo ahí una historia de amor muy potente que vi, que compartí, que lo seguí, cómo se acompañaban y han aguantado de todo, momentos muy malos y siempre juntos y levantándose el uno al otro, muy hermoso, muy. Y después, de verlos enamorados, de saludarse amablemente, de quererse... De la transmisión, de cómo se... Mi viejo, digo, los dos ya grandes, y mi papá, voy a decirlo literalmente, mirándole el culo a mi mamá, o sea, que le gustaba, ¿viste? Ya de grande, es hermoso. Muy romántico. Y, Luciano, ¿cómo es la relación, el vínculo que tenés con tu hija? ¡Qué hermoso! ¿Cómo sos como padre? Porque yo calculo que todo esto se lo debes contar y le debes hablar, ¿no? Bueno, a mi papá lo conoció muy poquito porque se murió cuando tenía ya tres meses y a mi mamá no la conoció, pero siento que los conoce de alguna manera. ¿Le mostrás fotos? Sí, y por las historias, incluso la he escuchado hablar de sus abuelos por las cosas que yo le conté y es como si lo visualizara, ¿viste? Y después es re-compañera, mi hija, y está dando sus primeros pasos, hizo una película conmigo, va a una escuela de arte preciosa, donde eligió hacer danza y se está formando y está en la adolescencia, pero una adolescencia muy vital, muy hermosa, de compartir mucho, de mucha charla, bueno, también con la mamá. Qué bueno esto, que poder criar de esta manera, ¿no? De acompañarla en el arte, acompañarla con las conversaciones. Es muy fácil, porque es re-clara, muy solidaria, una persona que te ve así, te sacó la ficha automáticamente, sabe cómo sos, sabe cómo... Ay, la quiero entrevistar a tu hija, la voy a entrevistar, porque me parece que va a ser una gran actriz. Mirá, ya, ya. Bueno, me dicen, no, tenemos que sí o sí hablar de la obra de teatro que estás haciendo primero, porque la está dirigiendo, porque creo que fue parte del creador de la obra de teatro. Elsa tiró o tiró? Elsa tiró y se juega con Elsa tiró, que es la película porno más antigua que se conserva de la historia, que es Argentina. Y toma el personaje de Eugene O'Neill, el gran dramaturgo norteamericano, padre del realismo, en dos momentos de su vida, cuando está recibiendo el Nobel de Literatura en una clínica en Oakland, y se aprovecha, su mujer, de ese efecto de la anestesia para sacarle información sobre su pasado, que O'Neill estuvo en la Argentina en 1910, y contemporáneamente a eso, su primera obra pudo ser esta porno más antigua de la historia, que está guardada, oculta, en alguien tan prestigioso que no tenga este pasado oscuro. Acompañado por un elenco precioso, Alejandra Radano. De dos hermosas mujeres. Josefina Escaglione. Ahí estamos viendo. Gabriela Berrasconi en el piano, y dos bailarinas increíbles, Federica y Rosina, egresadas del taller del Teatro San Martín. Obra de Gonzalo de María, este gran dramaturgo. Volvés a unirte con él, te gusta trabajar con él. Es la quinta obra que dijo de él. La quinta que haces de él. Y ahora en el Bafisi estrenamos su ópera prima también, Nene Revancha. Mirá. Se mandó a hacer su primera película y la protagonizamos con Brenda Gandini y el purre. Sí, me encantó. Bueno, las imágenes tienen que venir. Estamos en el Regio. Perfecto. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Sí. Viste que yo te veo como trabajando tanto. ¿Qué tele? ¿Qué teatro? ¿Qué es lo que más te apasiona? Si te tengo que preguntar. Sí, el oficio. El oficio. No importa en dónde querés actuar. Y sí, soy un privilegiado. Yo me formé en el teatro independiente. Vi a mi viejo teniendo que tener 20 laburos para poder hacer su espectáculo y nunca imaginé que iba a vivir de esto, la verdad. No, y que te vayas también porque realmente siento que te llaman de todos lados. Y laburo afuera y poder hacer teatro, cine, televisión, como dijiste, es un privilegio enorme. Y vas a estrenar una peli con Flor Torrente también. Sí, sí, sí. Eso también. Reparo. Película preciosa. Ópera prima también de Lucía Van Gelderen. Te gusta, ¿no? Sí, bueno, hay algo ahí en el primer laburo y esa... Que te sentís como que podés entregar todo lo tuyo. Sí, te reaviva la llama constantemente. Igual es una gran directora, no parece una ópera prima cuando vean esta película. Y tiene mucho que ver con su historia. Ella es de Puerto Pirámides y su padre fue fundador de este lugar. Y yo soy un capitán de avistamiento de ballenas. ¿Verdad que vamos a ver un poquitito de la peli? Quiero compartirla con la gente para que vean de qué se trata. El 13 de abril estrena. ¿Y vos por qué viniste ahora? Sabés lo de Patricia. Tan feo que se casa nada más. Seguro que cuando te ve... Hola. ...se le mueve todo. Estas cosas eran de tu madre. Lo di a Patricia. Pero la Vero lo mata, así te viene a hablar. Está en Puerto Piratas, sobre todo. Lo aclaro porque es feo que te hagan una cosa así. Qué lindo. No, es preciosa acá. ¿Cómo fue trabajar con Flor? ¿La conocías? Sí, 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 la conocía. Bueno, y trabajé también con Toto. Ah, pará, pará. Ahí vení, perdón. Bueno, vení. Mirá lo que son, estás así. No, no, las imágenes. Primero, ¿cómo fue trabajar y cómo fue ese viaje? Porque ese viaje me quiero vivir ahí. No, no, precioso. Y además fue mágico, fue mágico. Ella, la directora, viajó unos meses antes en temporada de ballenas a hacer las escenas sumergidas, con la cámara sumergida y todo eso. Pero teníamos una escena con Flor que está en la película, que ella ya se había cubierto en filmar a la ballena y todo, en que en un momento yo le... Estamos arriba del barco y le digo, mirá cómo ella te mira y no sé qué. Y en el momento que hacemos la escena... Mira. ...entra a cuadro una ballena como si supiese el pie de la letra y hasta tira el chorrito. Y eso quedó en la película. Sí. Esas cosas que vos decís, mágicas. Mágicas. Todo estuvo muy bien aspectado. Daniel Melingo. Bueno, todo un elencazo. Bueno, impresionante. Gente hermosa, gente hermosa. Y sentís que, esto que decías, que parecía mágico, vos sentís que, porque está sucediendo algo con vos y con tu profesión y cómo vas, te van saliendo los trabajos, como que hay algo de eso, de que te están... Y sí, sí, me siento angelado, me siento hiperprotegido. Qué bueno. Yo siento que va más allá de las condiciones de uno. También sé que trabajo mucho. Hay mucho trabajo, esfuerzo. Trabajo mucho para que ocurra y soy muy de la autogestión y de estar en muchos proyectos independientes y eso, pero también hay algo que sucede que sí, no se puede explicar con palabras. Y cuando te veo, bueno, te vimos trabajando tanto, yo decía, y me decías que compartías mucho tiempo. ¿Tenés amigos que te han quedado de actores que vos decís que son amigos? Y que extraño. Y después que tengo vínculos hasta familiares. Porque en el caso de, pasaron imágenes de lo que fue lo elegido. Yo laburé con Lito Cruz. Que hice de su hijo ahí. Y después hice dos veces más de su hijo en cine. Y era un vínculo precioso que yo tenía con Lito. Y lo extraño como actor y como persona. Y así me pasa con un montón de compañeros. Sí, por ejemplo, otro. Lito, bueno, es uno. Y bueno, ahora estoy haciendo una serie que se llama Frágiles. Y después de 10 años volví a trabajar con Ludovico Di Santo. Que es un hermano de la vida, que lo conocí en este canal. Haciendo El Tiempo No Para. Ah, me acuerdo, claro. Y hermoso. Y hay algo que ya está, que ya sucede. Más allá de lo que tengamos que hacer, ya tenemos una historia que nos va a vincular. Por más que hagamos antagónicos y demás, ¿viste? Hay algo que nos une la sangre. Bueno, ¿se podría decir que es el mejor momento de tu vida? Porque aparte también estás enamorado, ¿no? Todos los días, sí. Hablame del amor, que no se te escucha hablar o no te gusta hablar. No, no, ¿por qué no se te escucha? ¿Enamorado, sí? Sí, sí, claro que sí. ¿Enamorado en pareja hace bastante? Sí, sí, ya van a ser como tres años. Ay, qué lindo. Una gran compañera, Belén, y profe de yoga, la conocí, fue así, fue mi profe de yoga en cuarentena de manera virtual y bueno, ahora compañera en la vida. Mirá que bueno, ojalá que sea la misma historia que tus padres también, ¿no? No, porque no es un amor prohibido. Ah, bueno, pero no, pero empezó con tanto amor, digo yo de la misma. Es una historia, es una historia nuestra y particularmente hermosa. Tal cual, bueno, me encantó recibirte, me encantó tenerte y que te vayan a ver. Te esperamos en el teatro. En el teatro y la película, las dos cosas. Y reparo a partir del jueves en los cines. Vamos a volver a recordar el teatro. El teatro, Teatro Regio, jueves, viernes, sábado y domingo, aquí en Córdoba y Dorrego, muy cerquita del canal, a las 20 horas. Mi esposo Charly ya te conoce. Ya lo sé, hace mil años. Muchas gracias. Mandan un beso. Gracias. Bueno, ¿y con qué seguimos? En un ratito vamos a hablar con Hernán Lirio, nos va a contar, porque yo te conté que se fue al Calafate, la pasó muy lindo. Aprovecho a toda la gente del Calafate, les mando un beso enorme. Ariela, mi amiga Ariela Aristizábal, le mando un beso del Calafate. Pero llegó ella, así por arte de magia, porque este programa es así. Bienvenida, la gran, la torre, fuerte el aplauso. ¿Cómo estás? Es lo feliz que yo soy de recibirte, porque siempre ella con su buena energía, primero, para mi cumple, me mandó el libro de Arias. Yo no tenía que traerlo, sí. No, no, yo traje todos acá para mostrar. ¿Para qué lo quiero mostrar este? Este, porque llegó el día de mi cumpleaños y cuando veo, me había llegado un librito de Arias, pequeño, gran libro. Contame, ¿qué serían estos libros? Habla de nosotros, de cada signo. Claro, de cada signo por separado. Recién, bueno, estabas hablando de Hernán Lirio, que acá le traje justo el de Géminis. Van saliendo dos por mes, salieron en marzo Arias Tauro, ahora en abril salió Géminis Cáncer. Y van saliendo dos por mes hasta completar la colección en agosto. Y bueno, ya después ya los tenés coleccionables y siempre los vas a tener disponibles en las librerías. Y por año vamos a tener... Por año vamos a seguir teniendo el horóscopo, que bueno, es algo que uno no puede evitar, ¿viste? Uno trata de decirle al editorial, bueno, ya está. Y te dicen, bueno, hace la colección, pero también hace el horóscopo. Y pero porque todo el mundo quiere... Quiere todo el mundo el horóscopo. Arranca el año y yo lo primero que hago es pedirte el libro, ¿no? Sí, totalmente. Te invito y te pido el libro y lo leo. Pero pará, te quiero decir algo. Yo había leído el libro y dije, me venía un verano y dije, no, esto no puede ser. Tal cual. Me pasa todo lo que dice. Te voy a llamar, te voy a llamar. Bueno, y vamos a empezar signo por signo. Tengo signo por signo para la Semana Santa. Me encanta. Estamos en una luna llena, corta de luna llena en Libra. Tiene mucho que ver con el equilibrio, con la búsqueda de poder estar en paz con nosotros mismos, con esta Semana Santa. Así que vamos signo por signo. Le vamos a dar primero que nada, ¿crees que te la muestre acá? Así más fácil para identificarla. Al signo de Aries le vamos a dar la carta que le di en el 2023. Que es esta carta del mundo que tiene que ver con que los arianos se animen a viajar un poco más por el mundo, ¿no? Que tengan un poquito más de totalidad en todo lo que hagan. Es lo que te está sucediendo, ¿no? Es un muy buen año para el signo de Aries. Y abril es el mes en donde todo se abre. Así que bien por vos. Abril se abre Aries. Totalmente. Porque abril es el mes de todas las puertas. Tiene que ver con abrir, justamente. Así que bueno, en el caso de Aries, doble sentido muy positivo, ¿sí? Ok. Bien. Seguimos. Seguimos con Tauro. Bueno, a Tauro le vamos a dar esta carta. ¿Qué tiene que ver cuando yo digo siempre, bueno, sos una princesa, un príncipe? Y está bueno porque a veces las responsabilidades de los reyes no son tan positivas. Entonces, ser un príncipe es adquirir todas esas riquezas, disfrutar de la vida. Y Tauro está en esa posición. Tauro tiene un abril muy bueno para ser como un príncipe, así como tranquilo y recibiendo lo que le corresponde. Tranquilo recibiendo. Muchísimo trabajo para Tauro, ¿sí? Esto Tauro. Seguimos con Tauro. Vamos con Géminis. Géminis, ¿qué va a tener en este abril? El amor. Si Géminis está esperando una pareja, ahí está, para Hernán. Le sale el amor. ¿Por qué? Porque el 11 de abril, el 11 de abril entra Venus al signo de Géminis. Así que esto da muchas sociedades, da mucho de hacer con el otro y por supuesto también da la pareja. Así que los geminianos, casamiento, se proponen abril después que sea cuando sea. Así que muy bien. Vamos con cáncer. Ya te digo, Hernán Lirio, te digo, es el momento de pedir casamiento. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos con cáncer que está en un lindo momento. El mes de abril para cáncer es un mes muy de la familia. La familia tiene que estar siempre como muy acompañado a cáncer porque es un signo que en abril siente un poco de inestabilidad. Esto de que todo se abra y cáncer es muy hogareño, es como que se te van los chicos de la casa, empieza a fluir todo. Entonces cáncer está más para sí, para su caparazón, para disfrutar solamente con quien ama. Metiste para adentro. Exacto. Y solamente disfruta de tu familia que es todo. Así que bien, vamos con Leo que se anima a disfrutar más que la familia, la empresa. A Leo le va a ir muy bien. El trabajo en equipo es muy importante para Leo. El poder ser un emperador dentro de lo que hace Leo es muy importante porque a Leo le gusta cómo manejar todo y que no se le pierda la visión de nada. Así que le va a ir muy bien en abril. Podés abrirte una empresa, podés ponerte un negocio. Si sos de Leo, te va a ir re bien. O sea, el momento para Leo de ponerte un negocio. Exactamente. Toma nota. Pará, entonces ya amor, ponerte un negocio. Estamos bien. No, Leo está muy bien. Leo va a estar muy bien. Bueno, otro signo que va a estar muy bien y va a ser muy número uno porque en abril hay como una cierta competencia a ver qué signo va a ser más número uno, es Virgo. Porque hay, digamos, Mercurio está en Tauro, después va a entrar el Sol en Tauro. Entonces, para Virgo eso es muy positivo porque su regente, que es Mercurio, está en un signo de tierra como ellos. Entonces, para Virgo le vamos a dar esta carta del mago. Virgo es otro signo que puede decir, bueno, si estoy buscando trabajo, lo voy a encontrar. Quizás el amor no es tan importante para Virgo en este mes de abril. Es un mes más de independencia, de buscar trabajo, de animarte y de ser más número uno en lo que vos querés ser. Más personal sería, ¿sí? Me encanta. Bueno, para Libra. A Libra le vamos a dar también una carta que también es un príncipe, que es un príncipe de las palabras. Tu hijo debe ser como el mío que no paran de hablar, ¿viste los librianos? Sí, sí. Bueno, espera que empiece a hablar y decirte esto sí, esto no, porque Libras son terribles. Bueno, esta luna, el Libra, que cortó el Libra llena, que es la única luna llena del año que siempre coincide con Semana Santa. Esta, recordemos que tiene que ver con la luna que Moisés usa para sacar a los judíos de Egipto, o sea, que es una luna muy importante para salir de la esclavitud. Libra es uno de los signos que más la utiliza, ¿no? Como que empieza a hablar y empieza a abrir puertas. Y se corre de los problemas, se corre de las cosas que le hacen mal y empieza como a aceptar cosas nuevas, propuestas nuevas y, ¿por qué no? Estudios nuevos. Sí, o sea, que Lali, que es de Libra, le aman a Lali. Bueno, Libra. Sí, Libra. Es que a toda la gente de Libra es amable. Es amable. Bueno, a todos les digo que el 10 empieza un curso de astrología en un instituto que si quieren meterse en mi Instagram, hay una primera clase gratuita el 10, o sea, este lunes, así que... Ahí está, arroba Jimena, guión bajo la, arroba, guión bajo la torre. Claro, porque va a estar la primera clase gratuita, está buenísimo para todos aquellos que quieren estudiar. Perdón, el señor, discúlpeme que detrás de cámara llegó el Economan, que estábamos esperando, crees que arranquemos... ¿De qué signo sos, Economan? Es de Géminis. Géminis, el más barato, o sea, el que está en oferta en ese momento. Géminis, el más barato, el que está en oferta en ese momento. Géminis es el que busca todos los precios. En un ratito vamos a hablar de precios. Exacto, bueno, ¿quién va a ser el número uno en la pasión, en el sexo? ¿Quién? Scorpio. Obviamente, Scorpio, si se va a abrir por algún lado, tiene que ver con eso de buscar la pasión y animarse, si vos sos de Scorpio, a decir, bueno, quizás ese amor que tanto deseo esté en otra ciudad. Bueno, ¿por qué no me animo a tomarme un avión y irme? Se conectan con ahí con Hernán, que les arme un paquete y se van a conocer al súper amor de sus vidas, ¿eh? Bien, vamos con Sagitario. Bueno, Sagitario está en un momento de su vida donde va a ser el número uno en la justicia. Sagitario tiene que habilitar el tema justicia, hablar de lo que le pasa, usar la justicia para poder ser un rey y para que las puertas empiecen como a abrir desde un lugar más serio y más verdadero, ¿no? Así que Sagitario se va a ver mucho en esta cuestión de la justicia. De la justicia. Vamos con Capricornio, que va a ser un número uno en el dinero. Si Capricornio quiere comprarse un auto, comprarse una herramienta para que el trabajo le vaya mejor a hacer una mini inversión para que crezca más su proyecto. Es el momento. Le va a ir súper bien. En abril se abre la puerta para eso. Sí. Acuario, número uno en el amor también, construyendo un muy buen hogar, una muy buena familia, porque también Venus desde Géminis le aporta muchísima benevolencia en el amor a Acuario. Y por último, Pisces, que le vamos a dar este súper 10 de oros. ¿Cuál es el que le vamos a dar de oros? Es una rueda de la fortuna del dinero. Porque cuando Mercurio está en Tauro, cuando hay planetas en Tauro, para Pisces es una tranquilidad, porque Pisces descansa en Tauro, se lleva súper bien con esa energía. Entonces, abril es un mes donde abrir puertas a las producciones, a las inversiones, a las ventas de casa, o compra, es excelente. ¿Es el mes de abril? Sí. Mirá qué bien. Así que lo van a hacer y a Pisces le va a ir súper bien. Pero te digo que me encantó, me encantó, me hiciste muy rápido, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves la energía en este año con nuestros signos, con nuestros planetas? ¿Cómo ves la Argentina? Bueno, Argentina tiene, vamos a combinar, digamos, la carta de Géminis, por ejemplo, que es del 25 de mayo, vamos a combinar la carta de la Asamblea del año 13, que es del 31 del 1, que es de Acuario, y vamos a combinar la energía del 9 de julio, que es de Cáncer. Entonces, son tres energías que en este 2023, si bien están bien posicionadas, no están tan bien como otros signos. Entonces, lo que va a hacer Argentina es como librarse un poquito al azar. En el mes de junio, después del cumpleaños del 25 de mayo, va a aparecer alguien que va a levantar, en realidad ya están apareciendo distintos candidatos nuevos, que va a levantar. El que levanta en junio es el que continúa con la suerte en octubre. Porque esa carta de la suerte que representa a Acuario en este año, que sería como la parte de la Matrix de la Argentina, del 31 del 1 de 1813, tiene ese destino muy positivo en octubre. Entonces, lo que se gesta en junio, da buenos resultados en octubre. En que en junio esté, como con buenas encuestas, con buenas cosas y buenas propuestas, seguramente es el que en octubre levante. Por más que estén las PAS o lo que sea, van a ver que en junio algo se abre y cambia bastante. ¿Te consultó alguna vez algún político? O miles. Pero hay uno que sí puedo contar, que es el de Sergio, cuando Sergio era Sergio Massa. Cuando Sergio, lo puedo contar porque obviamente lo pudimos hablar en persona. Cuando él era intendente del Tigre, llamaba una radio que yo estaba en San Isidro, con pose, y estaban, y bueno, se llamaban, ¿no?, de las intendencias. Avisale a Jimena que me saque una carta. Y siempre le salía el mundo, siempre. Y yo le decía, vos no pares, no pares, no pares. Hasta que un día, en un cumpleaños, que ahí sí no voy a decir en dónde, le salió una carta y le dije, estás dejando a la reina, él te lo puede decir. Y fue cuando deja a Cristina y después pierde, y ahora vuelve a estar otra vez posicionado. Tauro, es un muy buen signo para este 2023. Mira la información que nos tiene la Tauro. Ay, tengo muchas más de políticos, pero bueno. Una vez va a venir a hablarse exclusivamente de eso. Me encanta recibirte siempre. Gracias, mi amor. Es un placer. Así que, bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte cuando regresemos. Tenemos Economan, Sternan Lirio. ¿Tenemos de todo? ¿Corte? Regresamos enseguida. Chicos, no, no, en el corte me dicen, pero Mariano Gordich, bienvenido. Nuestro gran Mariano. Mariano, antes de empezar, no me hagas reír. Vamos a hablar seriamente porque no están las cosas para reír. Dale, serio, serio. Tú puedes, tú puedes, concéntrate. Es que te juro, ¿cómo podía comprar un huevo de pascua con lo caro que tal? El otro día el nene me dice huevo de pascua. No, ¿qué huevo de pascua? Hay una estrategia. A ver, a ver. Hay una estrategia para comprar el mismo huevo de pascua, de la misma marca a mitad de precio. ¿Cómo? Uy, no, no, eso es un notición. Clave. Sí. Vos vas el domingo a la tarde a comprar el huevo de pascua. No. Lunes a la mañana. Ay, me lo olvidé, pero el lunes te lo traigo, mañana te lo traigo. ¿Cómo le vas a decir a los nenes que te lo vas a traer el huevo al domingo? Es lo mismo cómerlo el domingo o cómerlo el lunes. ¿Vos le vas a decir, Mati, va a eso a tu chico? No, qué terror. Es lo mismo. Después la otra. Sí. La otra opción. Dame otra opción, dame lugares baratos para ir. Igual. A ver, yo como pan dulce ahora, digo que ahora está barato el pan dulce, ¿no? O sea, huevo de pascua hay que cómerlo el lunes. Yo me vine vestida de pascua de papá no. Igualmente, mirá, la clave para ahorrar para siempre en huevo de pascua, ¿vos te compras el molde de plástico para hacer los huevos de pascua? Los hacen los chicos. O sea, los hacen ellos. Le regalas diversión. Claro. Le regalas diversión, amor. Con el chocolate ahí, chocolate para hacer huevos de pascua, y nunca más en su vida se compra huevos de pascua. Salen. ¿Para el molde dónde lo compras? ¿Molde en once? Sí, lo compras en once. Son dos moldecitos así, este de plástico, para hacer huevos de pascua. Derretís el chocolate. Después lo pegás. Es una pava. Igualmente, a ver, en los supermercados, en todas las cadenas de supermercados, ahora digo, hoy sábado tenés mucha oferta, mucho dos por uno, huevo de pascua. ¿Por qué? Porque lo que no venden hoy ya está, ¿no? Ya está. Entonces, hay que comprarlo a último momento. Por eso, vamos a hablar ahora en serio, nos ponemos serios, porque quiero dar información precisa de qué cosas van a subir. Por ejemplo, me dijeron, la yerba sube y mucho. Sí. A ver, contemos qué conviene estoquearse, lo más posible. Último consejo importante para el huevo de pascua, vienen cada vez con más tacos. O sea, la tarimita que le hacen es cada vez más alta y está dentro del papel. Entonces, vos pensás que es muy grande y después viene con unos tacos altísimos. Y es chiquitito el huevito. Y después le ponen mucho papel celofán arriba, ¿viste? Tengan en cuenta eso. Huevos sin taco. O sea, porque ahí evaluás realmente el tamaño. Claro, un taquito está bien, porque si no, claro, se cae el huevo, ¿no? Entonces, pero tampoco tan grande. Es como que tenés que manosearlo, ¿no? Antes de comprarlo, estar ahí toqueteándolo el huevo de pascua para ver, a ver qué tanto, cómo me están afanando, ¿no? Ok. Fin de semana largo. ¿La gente se puede ir o no? Primero empecemos con lo del supermercado. A ver, lo que más va a aumentar, por ahí, si vos tenés algún mango que cobraste el sueldo, decís, a ver, dólar o plazo fijo, ¿qué hago? Cervateate. Cervateate. Cervateate, 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 ya. ¿Por qué Cervateate? Porque va a aumentar ahora, este mes, 52% de la materia prima de la yerba. Uy, Dios. O sea, no significa que la yerba aumente un 52% porque el precio no es únicamente el 100% de la materia prima, pero sí va a subir al menos un 15% en los próximos días, no ya, por lo tanto. Pero si pueden hoy sábado vayan todos a comprar y ya está, yerba. Sí, igualmente, antes los envases de yerba eran hasta de kilo y medio, la mayoría eran de un kilo, ahora la mayoría son de medio kilo, hay hasta de un cuarto, entonces tenés que estar viendo precio-kilo y fijate, digo, precio-kilo, el que esté barato, digo, especialmente, no abalanzarse, porque sí, tiene dos años de vencimiento la yerba, con lo cual, digo, podés estoquear bastantes paquetes de yerba, azúcar, harina, aceite. ¿A harina y aceite también va a subir? Sí, a ver, con el aceite es difícil encontrar el aceite común, el aceite de girasol, no estamos hablando de oliva, pero el aceite de girasol, ¿qué le están poniendo? Están haciendo packaging nuevos, entonces le ponen aceite de girasol plus, entonces al ponerle plus le dicen al gobierno, yo no aumenté el precio, este es otro producto, nada que ver con el otro, pero el simple plus, el común, no está más, ¿entendés? O sea, le ponen aceite con alto contenido leico, aceite blend, al de girasol, o sea, y así está una luca la boteza de aceite, en el mismo supermercado podés encontrar un buen vino a 500 mangos, o sea, si venís a comer a casa tenés una boteza de aceite, no una boteza de vino, digamos, no, o sea, pero no te digo de oliva. Él tiene cada salida y es real lo que está diciendo, eso es lo peor, que estamos en este país, que es terrible lo que nos está sucediendo. A ver, por eso es clave hoy el estoqueo en el supermercado, ¿no? Y no solo en un supermercado, sino de esto de... ¿Conviene, perdón, porque conviene comprar en supermercados mayoristas? Porque yo la otra vez, la última vez que fui, sentí que había pagado tres veces más todo, no sé, también puede ser que me haya llevado mucho, pero como que, ¿conviene o no? La percepción es que es mucho más barato, pero la realidad es que es un 7% más barato, nada más. Y si vos decís, y voy al supermercado cuando tengo un 20% de descuento, un 15% con la tarjeta, o compro exclusivamente, cada vez más gente está teniendo como un segundo laburo, que es el trabajo de ahorrar. Entonces, no compra más en un supermercado con el chango lleno. Claro. Le es infiel al supermercado y le mete los cuernos con otro. Entonces, voy y compro lo que está de oferta, no lo que yo quiero. Ya dejé de hacer la lista yo, la hace el supermercado. Entonces, vas a la página de internet de los supermercados, ves lo que está de oferta y vas a eso. Qué bueno eso, tenés razón. O sea, a partir de ahora no es que yo tengo que comprar aceite, harina, entonces espero que hagan ofertas con el 20%. Sí, igual, a ver, el aceite, si conseguís el aceite común, ya está, te tirás de cabez de palomita, ¿no? Porque no está, no está más. Porque es difícil conseguir. Igual es rarísimo que sea difícil de conseguir el aceite común de girasol, ¿por qué? Bueno, azúcar, 300 mangos, un paquete de azúcar, ¿no? Nunca fue tan grande la dispersión de precios entre el comercio barrial, el supermercado chico, el chino, y la gran cadena de supermercados, a favor de las grandes cadenas de supermercados. Pero, pará, lo que quiero entender es qué pasa, ¿guardan los productos? No, no, a ver, el gobierno le dice a la empresa, vos tenés que aumentar 4% nada más, lo máximo que podés aumentar es 4%. La empresa dice, sí, pero si la inflación es 7, digo, si aumento 4, salgo perdiendo plata. Entonces, la estrategia que hacen es... Cambian el packaging. Y bueno, sí, pongo otro producto, o te baja la calidad del producto incluso. Mirá, tenés yogur de primera marca, vos decís, uy, veo esta primera marca que es buenísima, listo, yogur todo bien, y no es yogur, es bebible. O sea, es como un yogur aguado. Pero vos lo probás y decís, ¿qué porquería? Bueno, yo en ningún lugar te puse que es yogur. Sí, pero tiene el packaging del yogur y te pone bebible, ¿no? Lo mismo la manteca. La manteca de precios cuidados es alimento untable, o sea, no es manteca. Es como una manteca berreta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que aprovechar hoy? Hoy. Y hay algo que en la Argentina está bajando de precio, increíblemente, y es lo que vos tenés que aprovechar porque está bajando en este momento de precio. La fruta de estación, pera, uva, choclo, papa, calabaza, aprovechar exclusivamente mandarina, todo lo de estación que no solo es más barato, sino que también al ser de estación es más rico. Pero ahí vos decís, bueno, ahí voy a la verdulería a comprarlo, ¿no? Y soy infiel al verdulero, le meto los cuernos con otro, compro los tomates. Los tomates, una luca al quiero de tomates. Bueno, me tengo que ir a Hernán Lirio que me está esperando, Hernancito. Gracias por haber venido. La verdad que me encanta recibirte. No te vayas. Y ya sabés, en el Instagram de Conoman ponemos, sorteo, sí, todas las estrategias. Nunca, pero nunca me hiciste ganar nada. Y si no participás es difícil. Andá al Instagram de Conoman y participás. Ya vamos, Conoman, corte, volvemos enseguida con Hernán Lirio. Lirio, empezamos a viajar por el país. Yo estoy viajando como loco. Como loco, ¿no? Acabo de llegar de Calafate recién. Recién llegué de Calafate, nos trae material exclusivo. Pero Hernán Lirio es uno de los conductores más queridos de Argentina. La gente te adora. Yo lo único que tengo que reclamarte es una sola cosita, que es... Y Ramón, Ramoncito, ¿dónde está? Mirá, no sabíamos si traerlo al canal, no sabía si había autorización o no. Te prometo que el sábado que viene lo traigo. Ramoncito es el perro, que todos lo adoramos. Cada cosa que hacés con el perro, dos millones de vistas, lo aman. ¿Qué le costa hacer radio, en el febrero? Sí. Iba caminando por la playa y la gente venía a sacarse fotos con Ramoncito. A mí ni bola. A Ramoncito. Así que yo, haciéndole upos, o me daban el teléfono a mí y yo le sacaba fotos con el perro. Con Ramoncito. Y bueno, porque sí. Er, bueno, me encanta esta nueva faceta de Hernán viajando por... En realidad, no solamente por Argentina, sino por el mundo. Por todos lados. Pero, ¿cómo es esto de llegar a las provincias? Porque yo calculo que la gente te recibe con amor, con cariño. Mirá, esto que estás viendo ahí es Calafate. Acabo de llegar de ahí. Esas imágenes las hice yo. Estuve disfrutando de este lugar que es increíble. Tres grados hacía, Narita. ¡Wow! El cambio de clima es terrible. Pero mirá lo que es. Bueno, ahí te tiré un poquito de facha. Me dijeron para Nara. ¡Qué facha, Hernancito! Pará, verlo, verlo. Mirá qué lindo. Tomando mate. Pará, tomando mate. Sos un gran... Tomás mate. Me encanta el mate. Sí. Me encanta. Ese es el lacer perito moreno. Las pasarelas que son increíbles. Fijate que hay mucho espacio para mucha gente. Estaba lleno, pero... Cuando dicen que es difícil llegar, que son muchos escalones, mentira, ¿no? No, sí, bueno. Son escalones. Subir es complicado. Una vez que bajaste, que estás ahí mirando eso, ahora te quedás atónito. Mirá lo que es eso. ¿Esa imagen la hiciste vos? Sí. ¡Wow! Todas las imágenes las hice yo. Mirá lo que es. Sí. Bueno, ahí se me fue el pájaro muy rápido. ¿Fue como un sueño cumplido para vos estar en ese lugar? Fue el último lugar turístico así a full de Argentina que conocí. Ha habido las cataratas a todos lados. Pero mirá, mirá esa imagen y acá te invito a que veas y escuches un poquito. A ver. Porque me metí con un grupo de gente a caminar adentro del glaciar. Esto nos hizo muchas veces en tele. Nos metimos directamente adentro del glaciar perito moreno. Mirá. Acompáñenme a recorrer el glaciar perito moreno. No por arriba, por dentro. Bueno, ahí estamos llegando al lugar. Nos preparamos, nos equipamos. Te ponen casco. Te dan unas zapatillas especiales para pisar en el hielo. Y te metés. Y vos no sabés lo que es eso, Nara. Mirá la belleza que es. No, no, estoy bien. Este era nuestro guía que iba picando el hielo para que podamos pasar. ¿Cómo se llamaba guía? Mauro. Mauro. Y nos iba, mirá eso. Te metés entre los témpanos y probé, mirá, un hielo de 400 años. Qué rico. No, no. Está buenísimo. Está buenísimo esa experiencia, Hernán. Mirá eso. Mirá eso. Es tremendo. Este es el mini trekking por el glaciar. ¿No te congelás las manos? Mirá eso, mirá eso. ¿Para qué es el hielo? Para el whisky. Tomá. Tomamos whisky. Brindamos con el hielo del glaciar perito moreno. Después seguimos caminando. Esta excursión se llama mini trekking. El precio es bastante saladita, 50.000 pesos por persona esa excursión, pero lo vale. Lo vale cada uno de los centavos que pagás porque estás tres horas caminando por el glaciar con toda esa gente, con todo ese grupo. Antes llegás ahí en una navegación. Navegás mirando el glaciar hasta que llegás a ese lugar. ¿La navegación cuánto tiempo? Es una hora de navegación. Una hora de navegación. Navegás, te muestran el glaciar y después llegás. ¿Y con cuánta gente vas? Son más o menos 50, 60 personas por grupo. No es tanta la gente. Y fíjate, ahí nos íbamos con este equipo de chicos de Calafate que nos llevaron a hacer el kayak experience. O sea, vas en un kayak, te metés al lago argentino y te llegás a, no sé, 50, 60 metros de glaciar. Parece, a ver, uno no toma dimensión de lo que mide el glaciar, pero la altura de esos témpanos de hielo que ves ahí es un poco más alto que el obelisco. Son 70 metros de altura. Mirá. No, no me lo hubiera imaginado. Mirá que yo estuve. 70 metros, Narita. No, es que cuando vos estás en las pasarelas lo ves a la misma dirección. Sí, tal cual. Pero mirá, ahí nos estaban dando las instrucciones, me decían, ponete más derecho, cómo hacer para no darte vuelta, te das vuelta y congelás. Y esa actividad, qué valor tenía. Ese es el kayak experience también, 50 mil pesos valen. Sí. Mirá, las excursiones valen más o menos eso, hay otras que son un poquito más económicas, pero esta, escuchá, escuchá esto. Yo ahí le... Bueno. Se la habló, yo a ver, está, yo a ver, está una bendición. Está lloviendo, estamos en kayak, en el Perito Moreno. Qué loco. Escuchá el sonido. Y escuchan algún ruido, cuando recién puede ser que hay un desprendimiento. Ahí el guía nos dice, puede haber un desprendimiento. Guau, un desprendimiento. Que es lo que todo el mundo espera. Pero dijimos, vamos a tener suerte, en una hora, dos de kayak, puede haber un desprendimiento. A ver. Y mirá lo que pasó. No me diga que sucede. Mirá lo que pasó. Mirá, 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 a ver, vamos a ver en vivo, estamos con Hernán Lirio. Ahí va a caer un desprendimiento. Escuchá, eh. Aquel que está inclinado ahí, mirá, tiene unas ganas de caerse. Tiene toda la pinta, ¿no? No me diga que justo la gana. El glaciar Perito Moreno es un glaciar que está en equilibrio. O sea, no pasa nada. Muchos dicen, no te alegres que se cae el hielo porque es por el deshielo. No. Acá no. Acá está en un equilibrio constante porque cuando cae hielo acá, en la fábrica, allá arriba en la montaña está nevando y se sigue fabricando glaciar. Así que el Perito Moreno está en equilibrio. Es un glaciar sano, ¿no? Entero. Hay pocos que están en equilibrio. Y mirá lo que pasa ahí, eh. Ahí nos muestra. Dice, bueno, empezamos a sentir los crujidos y entonces yo prendí la cámara. Sí. Y mirá, eh. Ahí viene. Ahí viene, dice. No. Pero esto no es nada. Vos decís, bueno, se cae un poquito de hielo. Mirá esto, Nara, porque... Y lo mejor no es escuchar el sonido este. Mirá. No, igual, yo no lo puedo creer. O sea, 70 metros me decías. Imagínate que caen de 70 metros de altura, ahí lo va a decir el guía. Y fíjate cómo salen desde abajo. Mirá, mirá, mirá. Sí, no, no. La imagen es hipnótica. La imagen es hipnótica. Ese es el... Uy, de base. Mirá. Y esto que está pasando ahí es un desprendimiento de base. El hielo que hace 500 años está debajo del lago, emerge. Sale para afuera, mirá, mirá. Y mirá el color que tiene. Agarrate con la ola ahora. Claro, estábamos en kayak a 100 metros del lugar en donde estaban desprendiéndose esos témpanos gigantes de 70 metros. ¿No te dio miedo? Sí. A mí me debería... O sea, porque digo, viene la ola para nosotros. Claro, eso es lo que nos dijo el chico. Pero en lugar de alejarte te tenés que acercar. Si querés decirnos algo, no te hagas problema. Porque si te alejas, te vas para atrás, está la costa, la montaña y te podés chocar las piedras. Entonces, mirá. Pero no viene de frente a la ola. El chico, mirá la ola. No, no, no viene eso. Esperá, espera, por favor. No sé si la ves a la ola. Mirá la ola esa. Y ahí se venía la ola. Ay, chicos, qué hermoso. Estamos viendo un desprendimiento de hielo en vivo. Eso nos pasó ahí, te juro, no es común que pase. Fijate los colores de hielo que sale de abajo del agua. Es un color azul intenso. Ese hielo está hace 400 años abajo del agua. Sí. Y brota. Parece que fuera un submarino o un barco saliendo desde el agua. No, por eso te digo. Igual te digo, estar ahí tan cerca. No, no, no. ¿Qué sentiste? Contame tu experiencia. Es una emoción terrible. Yo estar ahí... Bueno, mirá, espera. Ya te cuento lo otro. Pero acá, al otro día, nos levantamos muy tempranito. Tenía el tema musical que le pusiste. ¿Gustá? Me encanta, lo vamos. Nos fuimos a navegar. Esta es otra excursión que es la navegación de todos glaciares. Vas a recorrer tres glaciares. El Uppsala, el Espegacini. Eso que ves ahí, estamos en el lago, pasando por los desprendimientos del Uppsala. Lamentablemente, el Uppsala sí es un glaciar que se está deteriorando, que está desapareciendo, que se está extinguiendo. Y mirá, desde arriba, esos son los témpanos. Lo hicimos con un dron. Estas imágenes son hechas con un dron. Autorizados por Parques Nacionales, porque no se puede. Todo el mundo no puede llevar un dron. No se autorizaron porque era para tu programa, porque era para prensa, porque era para mostrarlo en televisión. Y nos acompañaron, obviamente, los guías de Parques Nacionales para poder hacerle. Mirá. Ay, me encanta lo que me trajiste. ¿Te gusta? ¿No te dan ganas de estar ahí? No, no solamente me da... Yo tengo una amiga, yo te contaba, Ariel Aristizábal, que te digo, ya te llamo y me voy para allá. Justo mi cuñado que vino de Europa quiere ir, así que nos vamos a ir para allá. No, me encanta, me encanta. Ese es el Glaser Spegassini, que está cerquita, y te subís en el barco y mirá, lo vas mirando mientras te tomás unos mates. Lo que más me gustó, bueno, y ahí con esto cerramos, que es la tirolesa más larga de América. ¿Cuántos metros? Y llega, tiene 600 metros de largo cada tramo y llega, llegas a agarrar 90 kilómetros por hora. Mirá eso. Ahí no se nota, pero mirá las vaquitas abajo, ahora que les voy a mostrar, cómo se ven. Las vaquitas chiquititas, igual que miedo, 90 kilómetros, no, ahí con el cuerpito, gentil, no, no. La sensación de libertad ahí, mirá la sombra abajo. De libertad, ¿no? ¿Esta es cara o es barata esta excursión? Sale 19 mil pesos, es una de las más económicas, te llevan a hacer un recorrido, y mirá, y ahí dijimos, bueno, ¿cómo lo terminamos el video? Ya está, viste mucho. No, igual, primero, te quiero agradecer que hayas venido a presentar este programa, te quiero pedir más material de este tipo. ¿Querés te cuento algo cortito? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Los precios, hotel, tres estrellas, 15 mil pesos, hotel, cinco estrellas, desde 60 mil pesos, el pasaje para los próximos días, ahora estamos terminando, estamos en este mes de mayo, los pasajes cuestan entre 30 y 50 mil pesos ida y vuelta. Sí. Después tenés la entrada del Parque Nacional para los argentinos, 1.500 pesos. Sí. Tenés que pagar esa entrada. Después, querés ir al Claser Perrito Moreno y navegar una hora, 18 mil pesos. Y si quieren más información, arroba Hernán Lirio. Exactamente. ¿Cómo es el link? Ahí está, sí, arroba Hernán Lirio. Ahí está, sí, arroba Hernán Lirio. Estaba recién, sí, estuvo todo el tiempo. Se comunican con Hernán Lirio y va a venir, va a empezar a venir a comentarnos y mostrarnos lindos lugares. Me voy a Nueva York, ¿eh? Me encantó recibirte. Pará, a Nueva York quiero ir con vos. Me voy ahora, la semana que viene, si querés, te traigo mi imagen a Nueva York. Re, quiero, trato hecho. Gracias, Ar. A vos. Y a vos te digo la próxima semana.